Yo ya soy madre, entonces yo soy como Leona cuando se refiere a mi hija o que alguien se acerca a ella o quiera hacerle daño. Se las van a ver duro conmigo, cosa que antes era muy tranquila, pero ahora sí soy tremenda. Oiga señora, gran proyecto. ¿Cómo se siente también? Porque es un proyecto con causa para evitar que la trata de personas... Increíble, increíble. Nos tardamos, nos tardamos de verdad. Estoy muy contenta de poder participar en un proyecto así y siempre contarán conmigo porque esto no hemos vivido. Yo empecé en este ambiente muy jovencita, como ustedes ya saben. Yo sé lo que es y he sentido todo este tipo de situación. Entonces estoy muy contenta de poder participar con Carla Estrada, que es la máxima directora productora que hay. Nos dirigió, es una gran amiga, en un proyecto tan lindo y con tanta gente tan, tan, tan padre. Usted convivió con Gloria. ¿Cómo plantear el personaje de su mamá? ¿Qué consejos al final o qué coacheo le dio? Increíble, porque si me coacheo, me decía a mi mamá, es así, ella reaccionaría de tal forma en esta escena. Entonces ella me platicaba cómo era...